Hola, mi nombre es Darío Bublitz. En este video, si te quedas, vamos a ver cómo calcular el factor usando el diagrama de Moody, teniendo el valor de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Cuando estamos trabajando con una rugosidad relativa, dividimos el valor de la rugosidad dividido el valor del diámetro y vamos a imaginar que nuestro valor nos da 0,035, el valor más cercano es 0,04. Así que tomamos este valor y visualizamos justamente donde se encuentra esta curva. Haciendo el cálculo del número de Reynolds, encontramos que es el número 1,4 por 10 a la menos 5, es decir, se encontraría entre este valor 1 por 10 a la quinta y 2 por 10 a la quinta. Casualmente se encontraría en este lugar. Ahí tengo el gráfico y lo que voy a estar haciendo es poner una flecha. Vamos a poner un color que nos resulte cómodo, le ponemos una flecha en la punta y sabemos que subimos hasta ese lugar. Después, entonces ingresando desde este lugar con el número de Reynolds, subimos hasta la curva que casualmente nos da la rugosidad relativa. Desde este lugar simplemente me muevo horizontalmente hasta poder ver sobre este lugar el factor. Puedo observar que está entre 0,025 y 0,030. Si divido o visualizo cómo podríamos hacerlo entre estos distintos lugares, 0,025, 26, 27, 28, 29 y 30. Por lo tanto, el factor que tenemos sería algo parecido a 0,029. Gracias por ver el vídeo.